Vamos a establecer un contacto telefónico, ahora nos vamos a la localidad de Pozo del Molle, tenemos a la profesora Claudia Supartino del Instituto Manuel Belgrano, específicamente de una actividad, un espacio de educación muy muy bueno que tiene el instituto, que es la granja experimental, que depende del Instituto Manuel Belgrano, y bueno, vamos a aprender un poco más acerca de cómo se han adaptado a esta nueva manera de educar a través del desafío del coronavirus. Claudia, ¿cómo te vas? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día, Claudia. Buen día, buen día. Todo surge en la posibilidad de este contacto a través de ver al equipo docente del Instituto General Manuel Belgrano Pozo del Molle, específicamente en relación a la granja experimental, en una experiencia que han tenido en donde los pusieron a los alumnos a través de una gran sesión de Zoom y ustedes estuvieron realizando una exposición de animales lecheros y animales de carne, en donde los docentes trabajaron todos en conjunto para que los chicos aprendan también, acercándose entre el trabajo en el campo, pero a través de la virtualidad. Sí, realmente eso es lo que nos tocó este año. Bueno, el instituto tiene dos especialidades, en ciencias naturales, en informática y la modalidad de educación técnica. La modalidad de educación técnica tiene siete años, un año más que el resto de las modalidades, de las orientaciones. Y, bueno, este año nos ha tocado trabajar ese desafío, de trabajar a la distancia, y esto que hemos llevado a cabo no es más que darle continuidad a un proyecto institucional que, de esta manera, no de doce y virtual para todos, en donde todos aprendimos mucho, nos tocó llevar adelante este proyecto que es de granotecnia, que es el tercer año que lo realizamos. Qué lindo, qué lindo. ¿No los detuvo la pandemia? Eso está muy bueno. No, el objetivo, digamos, cuando se plantó el proyecto tres años atrás, surgió con esta idea de que lo sostuviésemos en el tiempo, porque, bueno, surgían tantas ideas y tantas cosas para hacer, y veíamos que en los tiempos escolares no podíamos desarrollar todo lo que pretendíamos en un año. Así que, bueno, para acompañar toda esa ambición, dijimos, esto tiene que ser permanente, estable en el tiempo para ir pudiendo crecer en tu especificación y en tu desarrollo. En la granja ahí experimental, ¿ustedes qué tienen? Tienen, estuve viendo yo un poco los videos, tienen, bueno, cría de animales lecheros, animales para carne. ¿Qué más? ¿Cómo está organizada la granja? En realidad nosotros tenemos, sí, producción láctea. Sí. No tenemos animales para carne, por una cuestión de espacio, la granja experimental es muy chiquita. No, más en este momento ya estamos en el límite y diríamos que excedidos de lo máximo que podemos manejar, solo contamos con siete hectáreas con las construcciones y demás, no son siete hectáreas de lotes para sostener la alimentación de demasiados animales. Bien. Producción lácteas, tenemos producción de porcinos con una sala de maternidad de manera intensiva, cerrado. Uh-huh. Tenemos crianza de conejos de manera muy pequeña. y avicultura, donde hacemos pollos parrilleros y gallinas ponedoras. Ah, mira. Sí. Eso de, el proyecto, bueno, lo de avicultura hace muchos años que lo desarrollamos, nuestros pollos parrilleros son muy requeridos y muy deseados por la población de pocos moches. Claro. Sí, apetecibles son. Sí, totalmente. Qué bien, qué bien. ¿Y qué producción tienen? ¿Eh? Por la cantidad, por ejemplo. Ah, veí camadas de 200 pollos para 200, 250 pollos para dos meses medianamente. Ah, mucho, mucho. Están ingresando de manera permanente. Qué bárbaro. Ah, muy bien. Y con las gallinas ponedoras tenemos también un lindo proyecto. Sí. Eh, donde se ha diseñado una alimentación especial con la que se logra corregir el colesterol malo y transformarlo en colesterol bueno. Eh, eso está testeado por la Universidad de Pergamino, está analizado. Sí. Eh, está muy bien trabajado. Así que también los huevos que se producen en granja son, tienen un valor agregado importante. Sí. Eh, y también son muy requeridos. Qué bueno. O sea, vos, por ejemplo, tenés un problema de salud. Basta hacer los análisis y te hace, usted tiene un problemita con el colesterol. ¿No es cierto? Eh, si yo consumo los huevos de, de allí, de, de estas gallinas ponedoras de la granja del Manuel Belgrano, me ayuda. Entre otras cosas, ayuda a transformar en colesterol bueno. Pero muy bien, muy bueno. Nuestro organismo necesita de esa, de, de ese tipo de colesterol en la, en su metabolismo. Pero muy bien, así que también muy requeridos los huevos. O sea, que en esta parte muy bien, vi ahí el tema de los conejos, que me dijiste que es más acotado porcinos. Y en lácteo, eh, hablábamos antes, yo inclusive lo vi, eh, la posibilidad de, eh, de analizar, de estudiar, eh, distintas razas. Sí, en la, en lo que es la producción de tambo, eh, lo que hacemos es tratar de mostrarle a los alumnos las distintas, eh, opciones que tenemos en razas leteras. Eh, lo, lo más común, eh, de ver en, aquí en la zona es el Holstein o el Holando Argentino. Eh, y nosotros tenemos, eh, Holando Argentino, eh, Jersey, eh, Montbellier y la cruza Kiwi, que es la cruza del Holando con el Jersey. Y tenemos también, eh, una vaca que por error ha sido inseminada, eh, en un campo de la zona con un, eh, un, con el semen de un toro pardo suizo. Sí. Eh, entonces, eh, ella tiene sangre cruza pardo suizo y Holando. Eh, hemos logrado que esta gente, eh, poseedora de ese animal, que no es ni más ni menos que doña, que la querida, eh, Yolanda Césare. Ah, mira, sí, sí. Nos ha donado esta vaca. Qué lindo. Y bueno, nosotros ya, eh, intentamos, ya hicimos una inseminación y tenemos una cría de ella, pues, esperando una hembra para poder seguir con, eh, hasta llegar a la sangre pura y, y bueno, eh, nace un termero. Así que ya veremos con muchas características de pardo suizo. Ah, bien. O sea que, escuchá, tenés, esa vaca es, es, eh, una vaca Holando. No, la vaca es hija de, eh, una mamá Holando y, eh, inseminada con pardo suizo. Bien. Ah, bien. Qué bárbaro, cómo se estudia todo eso, ¿no? Cómo van viendo ustedes la oportunidad, inclusive, mira, uno dice los alumnos, pero ahí estoy viendo que está muy buena esta interrelación con el sistema productivo, porque vos tenés una, hay una producción como la de la familia Césare, que también está acompañando al instituto. Sí, totalmente, eh, ayudas y, eh, interacciones como esa, precisamente, eh, este trabajo de, de esta actividad por la que vos me estás hablando, eh, ha generado muchos vínculos con los productores. Eh, de la misma manera, agradecerles a la familia de, eh, Juan Cuadrado, que, a, a, en vínculo con su hijo, eh, Fernando Cuadrado, a través de ellos tenemos la Raza Cersei. Ah, bien, claro, porque viste que esta ya salta. Por la nación de los ejemplares. Qué bien, se lo donan al colegio, ellos. Pero mirá, qué bárbaro. Vos sabés que, que me pone muy contento ver esto, ¿no? Porque, eh, a ver. Son los chicos de, de, de Pozo Hermolli y la región los que están estudiando allí. Y, eh, a veces son los hijos mismos de los productores o un pariente productor, digamos, la comunidad como se va conformando. Y otras veces son los chicos que, sin ser de, de parientes, pero son aquellos los que van a estar en las producciones. Porque el chico después se va a trabajar también en esto. El chico que le apasiona, eh, puede seguir en la universidad o puede ir al campo y se puede perfeccionar también. Exactamente. Y le vamos dando calidad. Edad, vos estás diciendo este tema de, de los jersey. Y, claro, viste, hace unos años llegan, eh, llega esta nueva raza aquí. Y ya la tienen ahí también en el instituto. O sea que, eh, lo productivo va de la mano de, de la escuela. Sí, totalmente. Eh, en este momento, eh, muy al, eh, pero, eh, estamos muy al compás de, de lo último que se está haciendo en el mundo, podríamos estar diciendo. Qué bueno. O hasta una, una raza francesa, me decís, que tenés también. Sí, Montbellier, que viene de, en realidad lo compramos, pero a tan bajo valor que, eh, se puede considerar casi como una donación, una gentileza de, un cabañero de la localidad de Marul. Ah, eh, que tiene cabañas de esta raza Montbellier. Y, bueno, nos ha donado hace un año y medio, eh, bueno, una termera que hoy ya está esa termera inseminada. Y esa es una raza que es doble propósito. Es una raza lejera, pero que notablemente tiene características físicas, eh, más parecidas a, a una raza de carne. Claro. Eh. Bien. Y, bueno, eh, tiene las dos posibilidades productivas. Bien. Y lo que, todo lo que vos me contás, eh, bueno, pandemia o sin pandemia, esto tiene que seguir funcionando. Entonces, está todo el personal, los profesores, la gente de, de asistencia, eh, que han estado trabajando, eh, durante todo el año. Sí, totalmente, durante toda la pandemia. Claro. Por ahí, no de manera, eh, eh, full time, con horarios reducidos, porque, bueno, al no estar los alumnos, eh, el tiempo rinde de otro modo. Eh, pero sí, todo, durante toda la pandemia, y bueno, esto, eh, verano, invierno. Vacaciones, fin de semana, eh, tiene que seguir funcionando. Y, bueno, es el personal de docente de la granja, que, bueno, va rotando en sus guardias y sostiene todo, todo este trabajo. Claro. Y, eh, te pregunto, bueno, este año fue seccional, pero si no, los alumnos mismos tienen contacto con alimentación, cuidados, con el mismo tambo, ¿ellos realizan el tambo? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Ah. Eso, si bien uno se hace dificultoso por ahí, el, el, la gestión del día a día, porque, eh, tantas actividades en, en un premio tan pequeño y todo en, en, todo en pequeña escala, pero con, eh, ambiciones a hacerlo de, de la manera que lo estoy comentando y demás, bueno, requiere, eh, de muchas cosas, de muchos insumos, de mucha tecnología, eh, eso hace que tengamos que estar muy exigidos desde ese lugar. Pero, eh, al ser tan chiquito, y esa es una opción también que, que, que tomamos nosotros, eh, si bien desarrollamos lo productivo y nos sostiene, eh, económicamente, eh, lo primero es, eh, el objetivo pedagógico. Entonces, los alumnos están totalmente en contacto con todas las producciones, eh, a lo largo de los, de los siete años, en distintos momentos, en algunos menos, en los, en los, en los, en cursos más altos, en tareas más complejas, pero todos hacen en el tambo, todos, eh, 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 llegan a las prácticas de inseminación, todos pasan por una faena de pollo, pasan por, eh, la elaboración de casinados, que ese es el resultado de la elaboración, eh, de la producción porcina, eh, todos pasan por la elaboración de queso. También, sí. Eh, se desprende de la producción láctea. Sí, sí. Que una, una parte me decís que también va, la, la venden a una, a una industria láctea de ahí, de la localidad, ¿no? Sí, porque, bueno, no, no, eh, si bien, eh, el origen de la escuela, eh, es, eh, en especialización láctea, esta parte técnica, bueno, la escuela técnica ha sufrido los vaivenes, eh, la historia ha, ha determinado, y, bueno, estamos en un ciclo de una nueva escuela técnica. Precisamente en esta semana estamos, se celebra la semana del, de la educación técnica, que es el 15 de, eh, fue el 15 de noviembre, y se celebran los 15 años en este año. Sí, 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 ha tenido, ¿no?, sus golpes la escuela técnica, viste que hay gente que llega a los, a los gobiernos y, bueno, eh, no sé, realmente hay gente que hace unas gestiones bárbaras y otros no tanto. Eh, y, bueno, pero ahora estamos como en una reconstrucción de la escuela técnica y está... Sí, sí, se le está dando mucho, mucho apoyo. Que me parece, me parece, y me parece muy, pero muy bien, porque los chicos salen con el título de técnicos. ¿Cuál es el título específico de, de la carrera? Sí, en nuestro caso es, eh, orientado en producción agropecuaria. Claro. Técnicos orientados en producción agropecuaria. Mirá vos, qué bien. Como hay otros orientados en producción de alimentos, como hay en otras instituciones, ¿no?, que van variando un poco de acuerdo a la región y a, 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 a los... Los proyectos educativos. A las producciones, exacto, y a las producciones que predominen en el lugar. Claro, muy, muy bien. Bueno, eh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Realmente, Claudia, eh, un trabajo bárbaro que están realizando desde hace muchos años, ¿no? Instituto General Manuel Belgrano, ¿cuántos años tiene? Y el año pasado, esta sección técnica, eh, celebró los 50 años. Imagínate. Y la escuela lleva unos 64. 64, 50 años ya la parte técnica y, bueno, Pozo del Molle con el enorme, enorme, enorme potencial que tiene para la, para la agricultura y, bueno, en general, para lo agropecuario también. Y, bueno, y los que crean los, los institutos, el instituto junto con el, digamos, la, la matriz fundadora de la, de la localidad, necesitaban de esta gran capacitación para, 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 para la gente del lugar, para la gente de la región, ¿no? Se daban cuenta que el conocimiento era desarrollo. Exactamente. Y uno ve, realmente, estando en el lugar, eh, el chico que elige la escuela técnica, realmente se compromete muchísimo. Eh, yo sostengo que es el que, es el alumno que más ha sufrido esta situación de pandemia, porque es un alumno muy activo, que necesita ese trabajo al aire libre, el contacto con los animales. Claro. Eh, bueno, eh, eh, en el, en el, en el Zoom de la, de esta última actividad que realizamos, lo expresaron todo el tiempo y durante todo el año, ellos han expresado cuánto extrañaban ir al lugar. Ah, no. Hasta han pedido de manera escrita a la dirección permiso para poder asistir, para poder ayudar, para poder ir a trabajar. Eh, y se lo hemos tenido que negar en esta situación, porque... Porque no te autorizaba el ministerio. Ese es el tema. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, ante esta situación tan desconocida para todos y tan incierta, eh, no queda otra opción más que ser evidente y respetar lo determinado. Así es, bueno, pero se va a volver y los chicos lo han visto porque les han mostrado cómo están. Vos me decías antes, cuando pactábamos la nota, han visto a lo mejor alguna ternerita ahí que estaba y ahora ya la ven crecida. Y la vieron por el Zoom, claro, por el videíto. La vieron crecida, la vieron, a lo mejor la vieron ternera o la vieron vaquillón y ahora ya la vieron madre. Claro. Bueno, ellos siguen la evolución de cada animal. Y por supuesto que como son poquitos, cada cual tiene su nombre, como su característica, cada cual tiene su aspecto particular por uno en especial. Es muy linda la vida de la escuela agrotécnica. Qué bueno, qué bueno. Y vos sos la regente, ¿no? O sea, la responsable designada para el área. Pero muy bien, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, parte del equipo directivo que entre todos en conjunto, bueno, tomamos las decisiones y demás, pero bueno, yo soy la que trae el parte diario de todos los problemas que hay que solucionar diariamente en este lugar. Claro, muy bien. Bueno, si te pares y nos autorizas, vamos a estar haciendo más notas para conocer específicamente lo que se hizo en este proyecto denominado Belgrano Tecnia con las características virtuales que ha tenido en este 2020. Perfecto, totalmente. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, Claudia, el gusto de haberte escuchado. Y estoy muy contenta porque te conozco como profesional y sé que le estás poniendo también el corazón a todo esto. Y bueno, sin lugar a dudas, esto también tiene mucho que ver con el crecimiento y la reafirmación de los principios fundacionales del Instituto Manuel Belgrano que tanto ha hecho por Pozo del Bosch. Sin duda, seguro que hay mucho corazón. Así es, bueno. Agradecida yo porque, bueno, es muy gratificante poder contar nuestras experiencias y bueno, y es útil. Yo siempre digo que la finalidad y el gran objetivo que tenemos en la escuela secundaria, más allá de la formación integral, es tratar de despertar vocaciones, tratar de lograr que los chicos puedan definirse, motivarse, encontrar seguridades sobre qué es lo que les gusta, qué es lo que los aleja. Y bueno, estar tanto en contacto con el trabajo realmente los hace, les genera mucha seguridad en este aspecto. Sin lugar a dudas y a su vez les van dando una enorme herramienta porque un egresado sabe hacer muchísimas cosas. Y viste que por ahí vos terminás y ya tenés el mundo laboral o tenés oportunidad de estudiar algo, pero bueno, estudiás para también ir al mundo laboral. Y bueno, en todo este tiempo se han capacitado y saben hacer, que yo creo que es lo fundamental. Sí, sí, porque ese es el principio de la escuela técnica. Aprender haciendo. Muy bien. Bueno, un saludo grande, grande. Gracias por esta nota aquí para la FM Vive. En 96.7 en Pozo del Bosch tenemos la repetidora, así que te vamos a estar también reiterando la nota. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a ustedes, Andrés. Un beso. Chau, chau. Chau, chau. La regente del Instituto General Manuel Belgrano, encargada de la granja experimental, esto es, el trabajo en las escuelas de la localidad de Pozo del Molle, y te lo contamos a través de la FM Vive.